¡Muy buenas a todos desde HamnubisGamers! Ahora nos encontramos en un nuevo vídeo Estamos en el Fortnite Battle Royale Vale, a ver, ¿dónde quieres tirarte, Javichu? Venga, tírate ya, tírate ya Para la derecha, ¿eh? Te sigo, te sigo Vale, vale, sí, sí, tú sígueme Es la primera vez que jugamos, ¿vale? O sea, que no tenemos ni pajoleta idea de cómo funciona ni nada Yo he visto algún vídeo en YouTube Pero... ni idea Madre, que dejo paz, ¿no? ¡Aquí de cabeza! Te estoy siguiendo, te estoy siguiendo ¡Uf, aquí hay un pavo, tú! ¿Te despliega solo? Sí, vale Ok Eh, vamos ¿Dónde vamos? Aquí hay un pavo Yo cago con este estejado, tú Uy, hay dos pavos ¿Pero hay que caer dejado? No, no se marca, ¿no? Eh, hay que picar, ¿eh? Esto es Minecraft, tú 2.0 ¿Esta es Minecraft? Sí, tío Uy, aquí hay uno, tú ¿Mataré? Aquí abajo Hola, ¿qué tiene un arma ya? ¿Cómo tiene una pistola? ¿Por qué tiene una pistola ya? ¿Cómo ha cogido la pistola? ¿De dónde? ¿Dónde está, tú? ¿Me está matando? Está abajo, en el granero Me ha matado Madre mía, qué bien he empezado Tú, pero, ¿cómo tenía una pistola ya? Ten cuidado, ¿eh? Que está por ahí Sí, sí, lo he visto Estoy aquí escondido, tú Que no sé dónde ir ¿Y de dónde ha pillado la pistola, tú? Se ha caído al mismo tiempo que yo A ver Vale, estoy dentro ¡Déuncia, déuncia, déuncia lo! ¿Dónde está, tío? No le veo ¡Corre, corre! ¡Huye! ¡Un arma! ¡Veo un arma! ¡Corre, corre! Que te están adivinando Sí, a ti, ahí Eso es ¿Cómo se cambia el arma? ¿Cómo se saca? ¿Dónde se saca? ¿Qué es esto? Aprieta todas las teclas Eso es para construir, tú Que no sé cómo se saca el arma, tú Que estoy tocando todos los botones Ahora, ahora, ahora ¿En cuál era? Eh, hostia Pues se me ha olvidado Que botón he dado, ¿eh? Vale, el triángulo, el triángulo ¿Dónde está nuestro compañero Juli, tío? Ahí está Vamos con él Ha muerto, ¿no? Ah, no Está vivo No, no, hay uno que está vivo Todavía Bueno, está muy jodido en realidad Mátalo, mátalo Eso es Madre mía Willy, el primero El primero El primero Hola, cógele todo Cogele todo Tal cual, chaval Voy a coger todo ¿A qué límite, tú? De coger cosas Sí, tienes cuatro cosas Con máximo ¿Y tienes en plan mochila o no? No Máximo cuatro Ya está A ver, espérate tú Que está el volumen del juego Súper bajo, tío Hay uno ahí arriba, tú Lo he visto, lo he visto Mátalo, mátalo Madre mía Otro, otro, otro Siguiente Ay, que me mata Ay, que me mata No Piedad 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 Vale, chicos Estamos aquí con la segunda partida La primera ha sido un poco Fracaso absoluto Así que vamos a ver Qué tal la segunda Eh, venga, Javichu Vamos a Fatal Fields A la derecha Del mapa ¿Lo ves? Vamos ahí Fatal Fields Fatal Fields Oh, la han marcado ¿Quién la ha marcado? No, yo no ¿No? ¿Te has tirado? Ah, no, se ha tirado un compañero Eh, Fatal Fields Vamos de cabeza a ello, tú Vamos recto a ese pueblo Vale Bueno ¿Cómo se marca eso, tú? ¿Cómo están haciendo para marcar la gente? ¿Tú te has tirado? Que me he tirado Qué cabezón eres tú Madre mía Lo que está cayendo aquí, tú Corre Cuidado, date el pueblo ese Que te hemos dicho de enfrente Corre Rápido, rápido, rápido Madre mía Ya verás Es que quería marcar el punto Este mapa es como muy pequeño ¿No? No sé Te sigo, te sigo Te sigo Te he puesto aquí Te como el culo El culo Vale Hostia, que he caído en el árbol, tú A ver Vamos a ver Arma Arma, por favor Más armas Vale Bueno, ahora tengo mierdas de armas Tengo una pistola Pero bueno Esto es mejor que nada Vale Yo también tengo pistola Vale, tengo una poción Vale Tengo que bajar Tú, Nacho Vamos a la misma casa Tú Tengo munición Estamos fuera De el círculo, tú ¿Estamos fuera? Sí Voy a la casa de ahí A ver Voy contigo Ok Cierro las puertas Por si acaso Sí Oja Qué copeta Hostia, tú Que más alta Que mazo de cosas, tú Un ladrillo, tú Aquí abajo Hay un arma, eh Por si lo quieres Qué cabrón Tienes un arma azul ya A mí me están saliendo Todos grises, tío Vaya mierda Abajo, abajo Dentro de arma, tú Abajo de todo Hay un arma Que la he soltado No hay nada más, ¿no? Pues Deberíamos movernos Tú Malo, 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 malo ¿Dónde están? ¿En la casa? Enfrente, enfrente, enfrente No tengo escopeta o... Hostia, qué raro Si tiras las granadas, tú Hostia Madre de tú Que has explotado la pared Está ahí, tú Está ahí Vamos, a por él A por él, a por él Le he dado, le he dado Hostia Vamos ¡Sufre! ¿Y para que recuperas vida, tú? Tienes que tener medicinas No sé si tengo Yo creo que tengo O sea, yo tengo Yo tengo, te puedo dar Cierra las puertas Y puedes explotar las paredes ¿Sabes? Como vale Toma, te doy medicina Tú, ven Vale Eh, desequipar ¿Entre dado? Eh, no sé Yo no veo nada ¿Cómo se coge? ¿Cómo se suelta, tío? Eh, sueltar Vale, vale Y utilizaros Y para utilizarlo A ver Como si fuese Un arma Seleccionado Un arma, sí Vale Perfecto Venga, nos vamos Hay armas buenas Que las nuestras Son una mierda Hay armas de colores Por si no lo sabías Cada color Tiene como una potencia Como un nivel ¿Sabes? Me parece que el mejor Es el amarillo O el morado Algo de eso No estoy seguro O sea Verde, amarillo Morado No sé, no sé Ni puta idea No me acuerdo O sea Lo he mirado Pero no me acuerdo Ahora mismo Tienes hasta un bazooka, eh Y puedes O sea Corres más Si te quitas el arma O no No creo No creo que sea como el El players, tú No Ya sería mucho plagio, tú Corres igual Ya ves, eh Este juego se parece mucho A otro juego, ¿no? A otro juego que yo he jugado Vale, tú Ahí, ¿a dónde vamos? ¿Eh? ¿Un arma verde, tú? ¿O qué coño es eso? No sé Mira, a ver Ten cuidado, eh Vale, vale No sé, sube tú Oh, es un arma Es como un revólver, tú He dejado una pistola, eh Por si la quieres Una normalita Pues Debería cogerla Porque solo tengo una ¿Cómo se usaba Los medicinas, tú? Eh No sé Ah, eh Como en agmate Ah, vale R2, R2 Vale, tú Venga, vamos Y para dar las cosas Como es Tienes que apretar El path táctil Sí, path táctil Y desequipar Con el R3 Creo que era Vale Vale, no veo a nadie, eh Uy, un coche volcado, tú No, no, jugamos aquí, tú Eh, he visto uno al fondo, tú Ten cuidado En los almacenes En los almacenes No, a la izquierda De los almacenes He visto un pavo Yéndose No sé si se estaba yendo O estaba viniendo Creo que se estaba yendo Se está yendo, se está yendo Vale Pues vamos a entrar Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver mismo los dos, tú Por si acaso Me imagino que esto ya estará Super Looteado, eh Sí, seguramente Uy, ¿qué es esto? Un cofre El cofre Uff Hay que moverse, tú Pasamos porque yo creo que esto ya está todo pillado, eh A ver En realidad llevamos una mierda de armas, eh Ya, yo tengo una pistola y Y la escopeta Que la escopeta como Venga alguien en plan A largo alcance Tengo el revólver, una pistola Y una especie de subfusil Raro Corre Corre Vale, a ver Bueno, pues chicos El juego es gratuito para todos, vale Eh, vais a la Playstation Store Y lo descargáis La campaña es de pago Pero en teoría En 2018 se va a poner todo gratis La ponen de pago Para poder financiar el juego y tal Pero cuando salga en 2018 Eh, se va a poner todo gratuito Así que nada Descargaroslo porque se parece mucho al Playstation Store No A ver, teniendo en cuenta que esto es más temática Cartoon De dibujos, ¿sabes? Y todas esas cosas Pero Se parece mucho, ¿sabes? Vamos, es que en realidad Dijeron que se basaron en el juego ese, ¿sabes? Para hacer este juego, así que O sea, que es una copia, básicamente Bueno, pero está guay, tío En plan Dos dibujitos, así No A mí no me O sea, no Como que no me agobia tanto Como el Puff, ¿sabes? Porque el Puff es como más real Y es como, tío, no quiero morir, ¿sabes? Claro, claro Y esto como son dibujitos Pues es como Bueno Aquí no hay nada Tú, cuidado porque aquí va a haber mucha gente, ¿eh? Que el círculo es pequeñito y somos treinta y pico personas A ver Te voy a dar un disparo, ¿eh? ¡Eh! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¿De la casa? ¿Dónde lo has visto? Detrás de la casa esa A ver, a ver, a ver Que viene gente de tú Y no quiero morir Vale, estoy mirando por detrás ¿Vienen? Tienen que venir por narices, ¿eh? De momento no veo A nadie que se acerque Me está llamando a mi abuela Para que baje a comer Bueno, bueno, Jaucho Que estamos acabando Que estamos durando mucho, tú Aguanta, aguanta la partida Aguanto, aguanto Mira a ver si viene más gente por un lado O algo, tú Mira, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Ahí hay uno, sí Vienen dos, ¿eh? Madre mía, tú Dispara al otro Madre, madre ¡Madre, me han dado! ¡Me han dado! ¿Dónde están? En el caminito donde las rocas ¡Ah! Me han matado ¿Qué caminito? Donde hay una casita de ladrillos Ahí, ahí, ahí Tienes uno Cuidado, cuidado Oh, te has puesto un escudo Ah, qué guay Madre ¡Joder, tío! ¡Qué mal! Es que tenemos unas armas de mierda, tío Me estás doteando Bueno, pues nada, chicos Espero que os haya gustado Si es así, manito arriba Like, suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En un nuevo vídeo ¡Adiós! Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!